Bailar, volar, con el sol en Brasil 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 Seguiré, no voy a parar Canta menina, la santa embalada Canto te concedo, nunca va a abrazar Por lá, adeus con la idea Canta menina, te quiero morar Que yo no tengo a bailar, bailar, morar Con el sol de acabar Canta menina, te encuentre Canta menina, me diversa Salud, paso mal Salud, paso mal Canta menina,對 Machen ellos, chTF ¿Es una olla? ¿Este pongo casi alegría De esa manera Canta menina, tiene que se paga el coche Muchas gracias. Gracias.